Música Buena buena gente, hello, hello Balatro Por fin ganamos clasorro Chequeado, chequeado, falta la amarilla Hay quien en orden, aunque me gusta esa Barja mágica Hmm Bola de cristal, una runa de consumir extra No, comenzamos con esta larda Es que esta me parece como Más de fin inclusive, o sea, tenemos muy buena entrada Pero Bueno, todo depende de que salga de ese Comodino gráfico, cierto Agregamos como buen dinero Si conservamos muy bien nuestro dinero Descarte lo que no era, si, si Pero nos podemos recuperar, a ver No hay color tampoco No, no, no Cuanto hay aquí 40 por 4 No hay tanto No hay tanto Metiles como 80 por 4 Ok, si, suficiente Si, hay Hey, también yo carnes de siete Please O sea, tenemos una economía arrancada acierto ya está empezadita la ciega del jefe es desactivada las cartas de gobernantes de esta ronda están debilitadas o esta no dame es el que mejora las cartas que las jugamos y dos cartas de tarot por qué no destruye carta de oro multis de acero unas de oro si era de corazones de oro no de pica de oro uu eran dos tres cartas en corazones también está buena esa ok vamos como depurando el mazo cierto no leí tengo que irme por el yo creo sea lo que sea lo tengo que comprar sí o sí que necesitamos nuestros digamos nuestros corazones ahora vamos con el corazón cuatro y cinco la última vez hacíamos mucho diamante pero ahora el corazón está de nuestro lado adiós 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 a qué sale ahí pura basubia pura batofia algo que me sirva please ok uuuh la salvación de una escalera sucia pero escalera parece que tenemos mejoras acá con el excursionista así que no vamos tan bien no vamos tan mal tampoco pero también no seis 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 del ochenta y seis descartos de paz de cosas basofias y de pronto quiero conservarles en mi mano para que me dé dinero quiero hacerlo totalmente sí no sé cinco seis ok lo necesitamos conservar sí o sí a menos que sea lo único que nos dé la victoria pero a ver casa hay tres nueve no hay ni uno solo ocho quedan tres ok tiene que ser no arrancamos tan fácil veinte por dos más como cuarenta sesenta por cien ok si lo logramos ay al menos tenemos esta carta de oro nos potencia nuestra economía uh si no estamos cagados necesitamos más cartas de oro ok tú que me diste múltiplo por diez y las cartas jugadas de categoría impar me dan más fichas ok tengo que comprarlo y este me da ay ok era necesario y lo tenemos que comprar antes de comprar a este ok todo es más barato oley cartas impares tú me das dos jokers nada siete ocho nueve diez falta un seis o una jota o un siete o un nueve ahí está vamos a comer los siete y los nueve perfecta perfecta mano excelente entonces debería ir no sé creo que ahí vamos a ver creo que ganamos con esta mano ya oh ya baby y el dinero sigue fluyendo eso es lo importante que fluya la monedita la monedita a ver reactiva dos, tres, cuatro y cinco un descarte extra dame el descarte dame el estándar ok la cuba el seis la cuba el seis la cuba es de colores y el seis es de eco de trebles es lo que hemos sacado multi esto es mejor es mejor simple y sencillamente es más poderosa y no ahorremos una mano más grande no prefiero dinero prefiero que suba mi moneda a ver entonces tú descartas dos todo esto se va nos sirve un rato mientras vamos arreglando el mazo ok un K una K y un A sería lo ideal obviamente aunque ni tan bueno cierto ya que bueno hablamos del impar funciona con las K con las Aces pero un A sería lo ideal ahora que lo pienso 10 JQ K AS no es tan buena mano sinceramente pero uy que tuviéramos al menos el 10 de corazones a ver intentemos descartando el 4 el juego me quiere el juego me quiere escala real hermosa hermosa increíble nos faltó la de oro pero igual la mar más grande vamos a hacer acá primero reyes puede ser Aces no sé la realidad sería irnos full corazones ahora cierto full corazones que no se nos olvide bueno el 4 técnicamente puede ser un corazón así que me lo voy a llevar y el joker de la mano más grande por ahí todos los trebles se habilita me voy a ver adiós de nuevo adiós una jota una jota o bueno 7 7 cuántos 7 me quedan ahí 3 2 7 y 9 me quedan 2 también preocupante preocupante los aces me dan también multiplicador ok digo fichas a ver 3 sabe que 7 y 9 pueden irse el demonio también busquemos la Q me dorió ok una jugada no muy buena pero de pronto de pronto hacemos como 800 tal vez ah casi ok lol más cerca lo pesado 7 8 6 no acá hay un par y muchas cosas para descartar y el peor par de historia lo logramos excelente suficiente ya me he asustado y todo a ver tú que me das las cartas del planeta parecen más tú me das chance de que al abrir paquetes me des tarot ok y cada carta de figura en tu mano tiene chance de darme ok necesitamos esta para que impulse nuestro nuestra economía figuras figuras ok una J no pero la J la J puede que o sea es doble chance con esta solo por eso la voy a comprar eh debole tú me das una tienda gratis tú me das nada si debole este 4200 que buena mano adiós 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 oh my god a ver entonces pues que es nueve si haces adotan más la suma las ah pero figuras sería lo ideal la verdad cierto ok hay una figura teóricamente ah pero no no pensé que me quedo sin descanado pero la verdad es que quiero un 7 eso es lo que necesitamos quiero que se quede en mi mano si totalmente que la se quede en mi mano para poder ganar más plata si es que plata es con plata y plata con plata plata y plata es plata 1 2 3 4 y la K también mierda ah haz 2 3 4 lo importante es que las quede nuestra mano si me gasto más manos no me duele tanto porque me devuelven el dinero bueno no es que me lo devuelven me lo gano más bien como me lo gano durante la batalla me da más interés excelente tú me das cosas tú me das un mega espectral por favor negativo como viene al azar sello de rojo a una de tus manos destruye 5 ganas de 5 cartas y da 20 de oro o un joker raro y me te mide no hagamos el negativo a un joker a ver a quien le caerá al de la mano excelente 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 es como si se convierte ay tenemos 2 el voucher de una mano extra quedará ahí permanente me encanta me encanta sello rojo una carta seleccionada 5 cartas destruidas o un joker no sé necesito el dinero así que no puede ser este 5 cartas me da miedo que destruya estas cierto sello rojo una carta al azar sello rojo una jota no un az verdad es al azar ah no pero si se lo puso what ok estoy un poco confundido pero todo es gratis que no se nos olvide gratis dinero al final de la ronda oh si la mano contiene poker fichas ambos son basura tú que me das más ulti por cada mano consecutiva que se puede sin figura y tú me das multiplica todas las posibilidades que esto siempre me da dinero uno por dos es dos la verdadera será por lo menos comprarlas para venderlas es que te vendo dame vendo compro no sé es como holográfica necesitamos más cosas que tengan por ejemplo cartas cartas de la suerte ya es el doble de chance que funciona oh mierda ni siquiera le di que era este oso y ya entramos bueno necesitamos un 3 o un 4 3 o 4 me importa un culo le he descartado el 5 ahora que lo pienso si ok sigo robando cartas no momento a ver a ver palo eres un corazón o un diamante eres un 3 o un 2 no eres un 2 adiós también eres un 2 por cierto y tu ni idea ay que miedo mierda ok esto de descartar cartas boca abajo me tiene jodido muy jodido y aun así no si jodidísimo si ah pero porque eres así juego a ver al menos dame dinero cierto acá hay dinero y botamos el 6 tal vez cagamos vamos a ver puede ser un 10 no se no se que puede ser maldición musica terrible vamos a perder a menos que sea que suceda un milagro cierto cucu puede ser dos aces esto tiene que ser un 2 par 2 y par tríos esto es una Q era una J shit GG ahí llegamos y perdimos y perdimos que desastre totalmente con la otra ok baja amarilla el problema es que tiene menos descartes y menos manos que las dos balas anteriores cierto más grande la mano no gracias tiene como problemas de pilotaje pero es divertida ok un 2 o un 10 o no si 2 o un 10 J y una K también no adiós 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 perfecto es que eres real bueno es más real es más real realista pues como de verdad atrás de una mentira bien mentira si descartamos el 2 el 6 no no está mal que lo conservemos o podríamos irnos por color puedo descartar esta esta no los 8 no los puedo descartar esta y esta si hay algo poder voy por 3 o le si nos da suerte pero no 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 pero igual 80 y no sé cuánto esta ni siquiera me voy a esforzar adiós mano adiós perfecto perfecto bueno ya por lo menos más o menos tenemos agarrado al principio de cómo va una de tarot ¿cuánto? si tarot no infinitas pero si ah mira esta es la que me da el el más horror de ahorita entonces dame una de estas entonces siempre vamos a tener cartas de tarot por lo menos una cada turno gratis una piedra ok le metemos una piedra tú me das dos cartas de tarot inmediatamente no sí no necesitamos más la economía en este momento además de que nos dan una gratis de todas formas tú me das un joker al azar excelente ni que era pudimos comprar uno y ya me lo dieron mejor el primer nivel de la mano de poker descartada ok es poker nos sirve para descartar o sea más que todo cartas altas o pares que son las más terribles pero por otro nos puede o sea nunca las voy a comprar las cartas para subidas pero nos puede salvar el culo cierto eh creo que descartamos una carta alta si o no si mejor la carta alta listo por aquí descarta 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 cabo 10 please no 6 6 era 6 si lo hubiera dicho la carta correcta me la hubieran dado yo sé que sí claro como dije 10 solo salen 10 ese no guardamos el par acá todo esto lo jugamos nada por todo esto a quien más hiere es a mi bolsillo la verdad porque son menos puntos que ganamos son menos puntos pero bueno no podemos creo que no hay mejor full house que ese bueno full house de color pronto si la primera mano de la mano de la ronda es una carta la copia y la devuelve ok esto es buenísimo lo siento bolsillo lo siento mucho no es tu culpa pero tengo que hacerlo a ver entonces juicio comodín trebles acero comodín trebles a ver de mi yo ok 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 está bien está bien démosle ahí vamos a ver cuánto lo vas a comprar el voucher garfio descarta dos manos al jugar la primera a jugar tu carta ok dos cartas al jugar la carta clonemoselas es al jugar cierto si la primera carta es una carta la copia eh si no importa que descarte no importa es al jugar si ay sube carta alta cierto no se la subió creo que si la subió bueno una dos tres cuatro cinco cartas descartadas que sube ahí no vi ok esta no funciona no funciona las dos la de esta y la de esta es una parte interesante pensé que funcionaban con el ah no porque una es descarta y la otra es jugar que menso cerebro menso cerebro menso a ver la K cuántas canos quedan dos si saben que todo por la borda por esa K o por el A mejor todavía nada más que ninguno de ustedes me multiplica nada listo tenemos que comprar necesitamos un Joker que nos de puntos es el problema que tenemos en este momento ningún Joker nos da puntos siete ocho nueve jota diez quedan dos adiós 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 no un dos y estas tres ok 60 puntos y tengo que hacerlos acá en este momento shit tres cuatro cinco seis siete ahí está la escaleza please sálvame por favor lo logramos y al menos tenemos el temperas para un poco de dinero extra cierto ay maldita sea a ver que tienen ustedes tres manos y pierdo descartes las figuras tienen chance de darme dinero necesitamos la mierda la verdad si dame esta ahora puedo usar este me da más dinero perfecto vamos a copiar entonces figuras no te me das tú necesitamos un Joker todavía que nos de dinero que nos de puntos digo no tenemos ninguno que de puntos por favor o bueno cartas que den puntos también más dinero mierda lo digo que no tanta plata una carta decente please ok una K me gusta ok una ranura en la tienda hay una extra K excelente carta de acero la necesito la necesito tercia no esa no eh 3 por 5 ok eso Joker decente ves fichas si es escalera eh multis saben que me toca tengo que necesitamos al menos una carta que nos de multiplicadores porque si no cagamos un laminado nah emperador perfecto entonces una carta que se vuelve a cero una que se va a jugar se va a multiplicar que va a ser una K yo creo acá unas hmm creo que descarte se sube cierto entonces va a ser un par al parecer ok tenemos un 10 y un As y un As oh ni siquiera ok eh carta de acero J de acero usar vamos a ver otras dos cartas perfecto eh dos cartas a multis policroma a ver tú copiate lol hice casi todo lol y ustedes dos sean multis y una vez esta también hay play sound como ah excelente jajaja al mejor de todos que le pueda quedar y ya con este poker ya tenemos suficiente gg ahora si vas a haber deseado haberme matado mucho antes uh este está funcionando este ok no es tan necesario el joker que hace que todo sea o sea que las chances sean duplicadas con este sería muy buena en este momento pero crea una carta de tarot si se mueve con una mano con tres o menos dinero uh interesante pero nunca va a tener tampoco dinero no no esta es la run de la pobreza todo lo contrario esta es la run del dinero ok esta Q no la K obviamente K policroma con un sello rojo increíble ok más 2K es sería lindo sería muy hermoso Marte probamos por los pokers cierto tratar de sacar de 4K y ahorremos tú me das uno de dinero por cada mano que jugaba en esta partida nada quiero entrar a la tienda más que tú me das dinero lol espero que nada dinero de una vez igual es máximo 20 ahora descarta no la primera mano que se juega se agrega un as la primera mano que se descarta sube de nivel que en este caso va a ser una carta alta ok tú te puedo sacar más adelante uh poker poker de ases excelente de una vez lindo muy hermoso ok un vaso de poker me gusta un vaso de pokerín voy a evolucionar en un vaso de de quinta o de sexta voy a dar una una jugar 6 cartas en vez de 5 sería lo más pobre del universo a ver tú me das una de cristal tú me das subida de nivel dos planetas dame la de cristal en esta cube cube porque le digo cube no sé últimamente le estoy poniendo es al final a todo mi lengua se está como que pudriendo al final se está tratando de podrir ok que es esto 6 cuando la juego y si se queda en mi mano no es mejor el multiplicador siempre toda la vida empares fichas cuando descarto por cartas de la basura y único rol otra vez tú otro rolado como saliste otra vez te voy a rolar ok dos planetas al azar porque no tú que eres fichas que vamos bajando no lo voy comiendo cierto es como el es como el las palomitas y la soda se van acabando disminuyo el nivel de la mano de poker jugada esa me jode bastante aunque bueno podemos jugar un poco de carta alta cierto multiplica por 4 ojo como es un solo poker en total siempre vamos a la ronda es una sola carta que va a ser esta K necesito copiarla oh por Dios oh por Dios es increíble entonces ahí voy a carta alta listo 1,2,3,4 y 5 adiós toda esta basura tú me das picas tú me das escala corriana estoy buscando una otras K más K obviamente bueno podemos jugar acá este poker tengo este full house no importa que se baje de nivel no me importa si ganamos no ganamos con esto ahora quedo a nivel 0 pero yo quedo a nivel 10 full house nivel 0 yo a nivel 10 muy bien cierto si no puede bajar a menos 1 no puede bajar a menos 1 así que no importa no si está a nivel 0 vean que se está bajado lol ok terrible mejor una carta en una de la suerte me gusta no me cabe todas las cartas de figuras se convierten en cartas de oro cuando se juegan yo estoy tratando de hacer figuras si sería bueno pero pero no no prefiero que sea multiplicador si no sería tanto dinero siempre pero que sacamos como en quemado creo si 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 vamos así eeeh dame el dinero también si 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 totalmente un 6 de colores no gracias otra parte menos todavía una rana consumible no y un planeta ok puede que me de ese algo que me sirva mercurio par poker poker ok hombre ahí aumenta full house en 3 niveles es la que más hemos jugado pero no estamos pasando otra cosa no poker poker es nuestra solución no full house a ver clonamos a esta acá obviamente jugar ay se volvió de oro lol ok me cago un poco porque me quita ok no me importa no me importa está bien está bien 1, 2, 3, 4 descarta entonces tengo que jugar para que o sea ustedes convierten en oro todo lo que juega interesante pero muy extraño muy muy extraño tú me das una carta de la suerte que después se vuelve de oro entonces se le quita hmm mierda eh no salió nada par de cubes todo lo demás lo boto a la basura y empezar por las ks y las jtas bueno no las q se vuelven de oro eso es oro ah no ganamos ok está bien no me di cuenta que va a ganar a ver tú me das dinero que bien tú me das una carta del talot que me puede servir a ver una carta de la suerte picas el paso no la pica la verdad eh más dinero o clona una k podemos clonar una k podemos clonar una k si convierte la de la izquierda en la de la derecha el paso de la realeza me gustó bastante tú a ver corazones y diamantes cuentan como un mismo palo treores y espadas son un mismo palo está muy interesante pero no no estamos yendo es como hacia convertir primero en reyes y reinas todo y después de pronto nos pasamos para ahí pero no eh vendamos esta celestial dámelo bueno necesitamos un espacio para poder comprar lo que nos dé el cartomante ahora que lo pienso nos puede faltar nunca full house devolvamos a nivel 1 para que tampoco estemos pues jodidos si nos tenemos que jugar un full house y echamos un roll es lo que me das vamos a consumir extra acá hmm ok Joker interesantes y crecedores Joker sorpresa más un 2 de multi por cada cambio en la tienda y empezar a crecer en este momento vamos sacando a este de una vez compremos este y empezamos a hacer roll de la siguiente esta no es 3 y 1 eeeh doble mentiras que si 1 por lo menos aumenta carta alta no apesta apesta carta alta más bien entonces cloname esta caja es tan hermosa carta de la suerte carta de acero eeeh momentito si si ahí esta nomas no es que se borra su poder no creo que si porque se volve de oro ah no oh es más podero todavía wow miren es más más policromática aún lol wow adios maldita sofia antes tu me das suerte tu me das a cero la de cero va al final no quiero ni haces vamos a ver ni siquiera cuánto tengo barra completa que tengo un montón de kai solo tengo kai no tengo ni q ni j solo tengo kai no se me olvide eso no te importa oh importante pero puede ser mi destrucción pero no si juego este par con la piedra carta de acero que esta no que la j se dé de acero necesitamos esa multiplicación ahí si quiero llegar a algún lado en la vida carta de la suerte quiero algo mis kai como son no todavía kai es que pueden tener kai de la suerte y la piedra se suma siempre si no me equivoco así que todo bien bueno este acero se va a volver oro después pero no importa no importa oh yeah baby oh yeah y si todas mis caras son de oro al final saco este joker y y soy feliz doble par otra no no saque si dame otra ranura dame un joker a ver si sale el gobonito multi multi con color más 15 chance que esto no me gusta se va alta la chance la en 4 la Q también se ve muy linda tengo que llevar la Q rol tiene que crecer este necesitamos el que hace que los roles sean más baratos necesitamos jokers negativos también ok un joker que chupa cosas ok tú que te chupes todos los ok adios se vuelven de oro y después tú los desconviertes y los vuelves un multiplicador wow si funciona si funciona a ver tenemos la casa se va a volver de oro y tú le quitas el oro wow lol jajajaja ok ahora si la hicimos porque ese vampiro va a crecer como loco suerte versátil no ahí está ok yo diría que vamos esta mano así y que tú te vuelves versátil de una vez para que el vampiro te la quita te la quite digo tú me das versátil también algo de la suerte no importa igual que te lo quite el joker descarta este 4 y ojalá ganamos con esto si no vamos a ver vamos a ver porque no se volvieron todos de oro cuando se juegan solamente tenemos un par ok terrible par j par 7 tal vez cagamos acá vamos a ver sería terrible pero tampoco vamos también ok lo logramos acá con este doble par yo creo y si no pues que más podemos hacer cierto uh estuvo cerca y el problema bueno no no hay problema no ganamos tampoco tanto dinero como hubiera gustado pero nos fue mal una carta de tarote si por favor muchas gracias 20 de oro o clonamica la más demorosa de todo así eh más bien cierto si la de la izquierda en la de la derecha por favor creo que estuvo una carta versátil ya que está por acá saben que esta casa es versátil y que esta se vuelva otra acá ok el mazo del rey eso es lo que tenemos acá el mazo del rey totalmente el mazo del rey me gusta me gusta mucho descartes permanentes please necesario siguiente ronda tú me das un joker laminado nada si no es negativo o policromático no vale la pena destruye este par por favor jugamos de una vez esta ok un momento jugamos esta se va a convertir y le va a quitar el oro cierto y se clona necesito clonar reyes no se clonó y se saca a la mano ahí está me confundí un poco whatever whatever excelente bueno entonces cuánto tienes tu multiplicador a tres multiplica por tres wow ok este es el vampiro es la carta de nuestros sueños vampiro con máscara de midas y mazo mazo de reyes a ver tú me das destrucción tú me das dinerón tú me das no si destrucción estamos a sacar cartas que no sean reyes aunque me acabo con las reinas y las otras también pero reyes el rey es el rey esa es la solución es el mazo el rey Arturo basura play tú me das dos como dinero podemos ir pensando en sacar el cartomante la verdad el rey el mejor de todos los reyes juegalo demasiado poderoso se le quitan todo pero se lo devuelven ok no le quitan el solo le quitan el oro no le quitan el el sello y el multiplicador ok muy importante saberlo un dos tres no un dos tres cuatro y cinco que se van diamantes reyes de diamantes pueden ser si un dos tres cuatro un dos tres si si reyes de diamantes esa es la solución falta un rey de diamantes ah pero donde está mi rey donde está el rey que falta a ver tú puedes ser rey tú puedes ser rey estamos acá que tú seas diamantes también y votemos el ocho en caso de que no ganemos con esta mano pero lo dudo mucho lo dudo muchísimo por lo tanto porque las multiplicadoras juegan más de una vez lol 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 ok ya todo es fácil necesitamos más de esos ese rey policromático es la carta más poderosa del universo increíble otro rey de esos una reina no tan poderosa pero está bien ligeramente menos poderosa esa reina pero igual no pero el vampiro o sea lo mejor que tenemos acá es el vampiro demasiado poderoso porque hemos estado ganando con full houses con full houses que pobre bueno con poker también eh poker podemos hacer color no ni un solo color descarte las hemos ganado con dos solo porque está muy alto terrible pero dos por descarte cien fichas no terrible dame un rol y se larga los juegos solamente para poder seguir subiendo la carta sorpresa de mole menos uno del tamaño de la mano eh que pura basura pura basura de boss carta versátil vean ahí está mientras podemos jugar una de estos reys al principio o sea con la primera mano de cada mano lo tenemos todo asegurado en el mundo que cosa tan bella jajaja que cosa tan bella adiós y hasta la Q se va a la mierda solo me sirven las K menos uno al tamaño de la mano pero más uno al tamaño del poder una carta de oro podemos hacer una K de oro si ok esta que sea versátil ah igual se lo roba el Joker verdad de oro igual se lo roba el Joker no digo el el vampiro pero ahora está bien todas salven de oro todas dejan de ser de oro 5 de multiplicador ok encontramos la trampa por fin encontramos una trampa de volverlos infinitos estamos haciendo como 40 veces más los puntos que necesitamos estamos muy bien a ver 2 veces más caras de tarot por favor aquí solamente quiero reyes pero me parece que vale la pena la inversión nada más 3 si se jugó la mano de póker de esta ronda nada así podemos ahorrar un poco lo que problema es que no tengo nada de oro todo devuelve y después se desconvierte dos cartas no buenísima a ver clónamela por favor ok la verdad es que es demasiado posible casi ganamos con esa con una carta alta lol casi ganamos con carta alta adiós pura basura excelente full house si si necesitamos seguir alimentando a nuestro vampiro eso es lo más importante que se suele jugar cartas de de reyes y reinas y jotas para que el vampiro pueda o sea para que se vuelvan de oro y que el vampiro les chupe el poder ok nos está yendo muy bien hay que sacar el resto de las cartas copia ahí está ahí está el rey necesitamos torca dice no cual dinero ni que mierda el rey el dos se convierte en un rey así funciona mi sociedad que los dos se conviertan en reyes la de la izquierda y la de la derecha si señor otra de las mismas por favor y otra vez que salga lo mismo sería bonito destruye diamantes versatino adiós que les vaya muy bien en donde sea que van las cartas cuando las destruye quien sabe el infierno de las cartas lol cuantos tengo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho tengo ocho de esos reyes a ver tú estás mal parqueado lo siento pero vente para acá tengo ocho de estos reyes ok a ver hagamos las hay 63 cartas y robamos no tengo ni idea cuantas robamos cuantas cartas robo yo una dos tres cuatro cinco seis siete ocho o sea que una en ocho 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 pues si debería salir casi siempre casi el cien por ciento de las veces esta vez no salió que fraude ni una sola de esas pero ahí está otra ahí está jajaja y lo malo es que esta clonada hasta alimenta al vampiro es que wow casi ganamos y en caso de que no salga nada igual jugamos la cazola y ganamos de todas formas es que es ridículo ridículo se pasa de ridículo además casa eso ok rompemos el juego sacamos el brimstone por fin brimstone y combinado con la cinta pegante que pega las armas tú eres una carta de piedra que no quiero tú me gustaría que le callaras al vampiro se le da tan genial pero no aquí fuerza tú te lo ves un rey tú te lo ves un rey creo que no tengo clonación y subamos a la jota vale cuántas jotas tengo cuatro tengo más cus que jota cierro más la como jota otra por favor ya me están faltando cas no tengo suficientes no tengo suficientes de play las fichas o sea me das la mitad de los puntos si hago veinte veces más de lo que necesito la mitad es más que suficiente creo yo mucho más y se ha creado con esto yo creo que sí yo creo que sí totalmente sí 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 cuando tiene ya el vampiro multiplicando por nueve el vampiro nos va a llegar hasta el infinito ahora el problema va a ser hasta donde llegamos cierto espectral me gusta mientras no me quitan jokers estoy cinco cartas y gana no tú me das sello rojo una de tu cartas de tu mano puede ser a cualquiera de las caes estoy una carta de tu mano al azar y agrega cuatro mejoras o agrega lamina o no saben que sello rojo a esta ca sí sí que tenemos otra ca que se reactive es muy buena sí 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 en caso que no salga las buenas que son estas ciertas las polis acero vidrio tréboles adicional diamantes a ver no que nada saquemos la basurita y la verdad es que no quiero nada de esto adicional diamantes en caso de que quede ahí una de acero cierto puede que quede en la mano otro multiplicador las cartas de juego se pueden comprar en la tienda ok puede que salgan no pero no tengo dinero estúpida pobreza mierda ok tú me das 15 de oro al derrotar al jefe que lo derroto súper fácil tú me das otros 10 de oro si te pasa o no pero saben que sí estos 15 son una buena asaltadora veratriz mejora dos cartas a multi eran las peores casas de todas qué terrible pero si las descarto eso quiere decir que no van a volver a salir cierto oh pardo no 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 este no es el sueño es en el que te quedas sin pantalones es peor que ese sueño en el que te quedan los pantalones es peor todavía ah no pero igual vamos a ganar lol tengo demasiados puntos tengo demasiados puntos ok ustedes dos son multis no hay forma de que pierda es que es ridículo no hay forma de que pierda es ridículo totalmente ahí está ah miren ok tú no te comes el policroma tampoco interesante y el laminado ok ok la mitad del 10 veces 5 y es bueno ok multiplicador por 3 y tenemos una tercia gana multiplicador por cada carta agregada pero tengo que tener después de que te compres es lo malo ahorremos ya tengo un mazo grande la verdad después de caro descartar siempre saca 3 cartas ok jugamos al emperador suerte picas o sea nada yo siempre debo descartar de a 3 no primero juguemos la K obvio no descartemos 3 juguemos la K excelente ya gané ya gané carta de la suerte tú por favor dame no sabes que dame los 20 de oro eso es lo mejor del universo y picas 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 no las quiero ganémoslo más como le dice full house eso es más que suficiente creo que va a dar como 300 mil otro multiplicador sería demasiado poderoso bueno ni tanto pero igual ya tengo ya puedo ganar el boss de la 8 de hecho eso solo tiene 100 mil de sangre negativo más 3 por cada otro como bien ok necesario perfecto entonces tú has aquí cierto entonces otro más 18 ok ustedes son los únicos multiplicadores que tengo y son lo mejor del universo tú deberías ir como aquí no ha subido ni tanto la verdad más 6 meh tú qué haces un descarte extra por ronda lo necesario y 35 mil fácil es un boss difícil mucha sangre vamos a tener que pegarle extra fuerte tú me das multiplicadoras casi ganamos sin querer ese es el problema que casi ganamos sin querer cerró la basura y dame las cosas buenas eso adiós 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 dame las cosas excelente entonces tú eres multis vamos a darles a estas las multis para que el joker vampiro se las pueda agarrar también tú que tienes policroma sello rojo el multis no reemplaza el policroma ni el sello rojo de otro que no vamos a averiguarlo esta vez no hay que debajo listo es para que chupa el vampiro y ganamos creo espero supongo oh yeah baby cuánto multiplicas ya 12 lol es ridículo ahora si pasamos del medio millón de puntos oh yeah baby esa era entonces copia la anterior tú véndete cierto que copias ahora multis eh no me gusta mucho que digamos pero vamos a quedar acá el sol corazones versátil y basura todo es terrible todo es terrible versátil adicional corazón esto es terrible lo metieron sigamos ahorrando tengo tanto dinero tengo esto poderoso que puedo darme el lujo de no comprar nada solo para ahorrar genera dos planetas entonces primero que nada la misma jugada siempre cuántas de estas tendremos ya muchísimas jajajajaja muchísimas eh adios genera dos planetas hay espacio color póker no descártame toda esta vasofía damé más caes eso un dos tres cuatro y cinco Listo, entonces No me sirve para nada Usar, usar Y ganamos Hasta sale otro multiplicador extra acá Todo bien Bueno, pero Que combo tan maldito Máscara de midas con vampiro O sea, se pasa de poderoso Se pasa de poderoso Quintilla, dámela por favor ¿Qué es lo que estamos haciendo? Carta de piedras, gracias Otro rey sería lindo Planeta X, no Otro rey sería lindo No, ustedes son basura En vida Nada, dámole nomás Dámole ahí Esta es la extra grande Y Extra grande la tenemos aquí mismo Ja, 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 ja Ja, ja Y dinero, excelente Tonto, copia Esta Podemos hacer mucho dinero, cierto Veintiuno, dos veces Vamos a ver Vamos a ver que nos sale En la tienda primero Igual Ya ganamos Ja, ja, ja Ah, la mano del rey Excelente La mano del emperador No se crea que son reyes Son emperadores Son emperadores Ya lo cae el emperador Entonces, eh, dinero Dame Veintiuno de oro Dame Otros veintiuno de oro Y dame De pronto Otros veintiuno Muerte Ok, colona Y diamante Ok, un poco terrible Pero Esta me gusta Las cartas espectrales Aparecen en cualquier paquete Interesante Muy interesante A ver, esta como bien se gana Por cada Carta vendida Y se Pero no me gusta porque se Es que en el jefe se Se resta Muy terrible eso Eh Elige una de hasta tres Que puede que salga Una carta Interesante A ver, tú me das Al descartar Tarot Si Las J son las ñañas Se pasa que solo tengo cuatro Claro, solamente es porque Puede salir de las buenas Uh Las mejoras Y tienes un multiplicador Que eres tú Cinco de oro Si es una escala corrida Ficha Si es una escalera Corazón, no me gusta De pronto el excursionista Pero aquí ya sacamos A ver, tenemos que sacar Te conto el cartomante Pero ¿saben qué? No Me gusta demasiado Tener cartas O sea, es demasiado bueno O sea, lo que nos haces volar Ha sido la cantidad tan absurda De cartas que hemos tenido Tú, tenecito Tú, de pronto Más seis Este multiplicador Hay un más diez acá Ah, no sé Sí No sé No, 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 no Un poco tarde Es muy tarde Es muy tarde Es muy tarde Es muy tarde, sí Pero es que es muy tarde Tenemos un rol A ver si sube este maldito Dinero Muy bien Fichas No, otro rol Uh Dame Destruye cartas Ah, maldito O sea, que tú me gustas mucho también Para sacar más cartas de mi mazo Todo lo que no sean Cada vez las puedo mandar al demonio Estamos dando tan fácil Que yo creo que así haríamos Eh Saquemos Al JJ Metemos este joker De colección Tengo que gastar una carta No las puedo gastar Vender Vender Soy un tarado Porque te voy a dar otra carta No la quiero perder Tú me das un joker laminado No, no, no Uh, dinero Ok De plata no nos va No vamos a sufrir Usar Entonces Descartamos un 9 Jugamos una de estas Ks Oh por Dios Y casi ganamos Desbloqueamos algo raro ahí también Lo cual me agrada bastante Y Diamantes Diamantes Deberíamos convertir estos en diamantes Tornores de diamantes Sí Momento Este haz Que se vuelva una de estas también De una vez La izquierda En la de la derecha Por favor Muy importante Diamante Diamante Y Tú también ¿Por qué no? Bienvenido al club Bienvenido al club de los diamantes Y Ahí está 5 de color Ah Me faltó una K Multiplicativa Mierda Pero bueno No importa Ya ganamos Uh Mi bolsillo me lo agrada Es 80 De oro Que vamos súper bien Ay Dame más Dame más Dame más De las buenas Dinero Ok Dinero es muy bueno Estas son de las buenas Por 6 de oro Te doy 20 A ver Necesitamos la que sube 5 de color Mmm Sería lo ideal Parza Turra Escalera Terce Escalera Corría Ok Color de pronto No sé Todo es basura La verdad Necesitamos la que suba 5 de color Reactiva todas las cartas De tu mano No Roll Fortuna Por favor Dame algo bonito Ah Hermoso Hermoso El cartomante Ahora sirve más todavía Eh Piedra no Otro rol Ay yo ya que J J J Que menso No siquiera estoy rolando Para nada Bueno para que salgan Cosas buenas Como esta No No Y Rey A ver tu me das Una copia de la etiqueta siguiente Nada El diablo Eh A ver entonces Jugamos la K No Primero descartemos Para que se vaya una carta Que no nos sirve mucho Descartemos El 7 Después Carta de oro Que sea la J Que es la que más tiene chance De quedarse ahí en el bolsillo El multiplicador de extra oro Y tu Quédate Es que no se si ganemos con esta Ya Ya mismo Ese es el problema Si ganamos ya No podemos hacer tanto Como pudiéramos Ok No ganamos Excelente Adiós 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 A mis K's Por favor Ahí están Adiós 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 Quiero más K's Ok Poker de K's Pero Vamos a hacer mejor Quintilla de K's Excelente Pero podemos hacer mejor No podemos buscarlo No podemos hacer mejor Bueno A mí nos quedamos Nos quedamos Pero bueno Está bien Multiplicador Un poco de oro El mundo es mejor Gracias a esto Bueno Ay un millón Nunca habíamos hecho tantos putos Excelente Excelente A ver Tú me das Reactiva Agregar El valor de los comienzos A la multi Nada Pura basura Lo que necesitamos es Más multis Pensé que era negativo Multis Y las cartas de la Más Picas o tréboles Descarte Tercia Pura basura Más basura Todavía Un rol Sol Corazones No Otro rol Tréboles Destruye Sí Es lo que necesitamos Hierofante Carta adicional Double Double No más Emperador Muy bien Me desactivaste a este joker Qué mal por mí Terrible A ver Descarta el 2 Creo que nada Clona la K Segundo que nada No ganes todavía Gracias Destruye al 8 Y al 6 Fue el emperador De una vez Dame Dinero Muy bien O ganar acá Sí De una vez ganamos Está desilitada Esta Igual nos voy a dar Para ganar Ya con esto Con la quintilla De reyes De oro O sea Lo único Que nos cagaría Es que nos desactivaran Al vampiro Y no los desactivaron Así que pues Vete pa la mierda Hay 2 millones Muy bienvenido Otra baraja Excelente Ok El tonto Que te copia El loco Ok Que te copia Un emperador A ver Vendamos Esta Pero esta Que todo sea más barato El sol No me importa Pero antes Menos todavía El dinero Me agrada muchísimo Y este dinero También Me cae Muy bien En mi bolsillo Eh Nah A ver Que hay por acá Por favor Mi quintilla Par Escalera Carta Alta Poker Escalera Poker Es la única Que vale la pena Ah lo metí Ok Ups Uh sigilo Todas las cartas De tu mano En un solo palo Al azar Ah pero si Quita estas De ser O sea ya todos Son diamantes No quiero Eh Selecciona No Carta de acero Carta de oro Cartas de corazones Ok La de acero Yo creo Uno de A la jota Roll Basura Basura Que lo que haces Vende esta carta Para desactivar el jefe No necesitamos Chances de que Una carta de tarot Cuando habla Un paquete No Otra de acero Ok No no Pero no la voy a usar todavía Vamos a ir por ahora Cien mil Fácil Pero fanta Pero porque la basura También sale Eh A ver Descartemos al ocho Cierto Descartamos Y se va Y a ti Te jugamos para clonarte Y ¿Cuánto nos dio? Lol 63 mil Es ridículo Ridiculín Ridiculón Te la voy a vender Y ahí está Ya gané Ya gané Eh No quiero la carta De pronto No sé Te voy a ir por ahora De pronto De pronto De pronto De falta en el futuro Tú sí te puedo vender Pero por No mentiras Carta adicional Para que Se las trague El El vampiro Un Dos Tres Cuatro Y cinco Cinco de color Con cinco Que sean Necesitamos que sean Cinco jokers Policroma Con ficha roja De color De oro Sería lo mejor Multiplicados Veinte veces Por el vampiro Wow Wow Estaba haciendo Un millón De puntos Más Cada ronda O sea Vamos muy bien Carta de oro Por favor Dame También de esta A ver Cartas multis Suerte Pícaro Dame Una chance De esto Sería buena Ah pero no Necesitamos que este sea Un policromático Por favor Quintilla de oro Eris Cinco de color Ok Quintilla o cinco de color Cinco de color Cinco de color Tú me das Un cinco de color Roll Dinero Ok Uh Todas las cartas Se consideran No 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 Bueno pero Con este Todas se convertirían en oro Y se desharían Pero No sé Creo que estoy bien así Con todas las O sea Igual Casi todas mis cartas Ya son figuras de por ciento No necesito que El juego las considere figuras Ya son figuras Si si Dame el oro nomás Dos por diecisiete Muy bien Otro rol Ok Tú me das Basura Tú Cada comodín Unisual Da Uno punto cinco De multiplicador Me haría uno Dos Tres Cuatro Por Uno punto cinco Son Seis extra De multiplicador Otro seis Pero acá hay dos Acá ya hay veinte Aquí sacaríamos Al cartomante Yo creo Si ya Ya estamos bien de dinero Y puedo estar comprando las cartas Iguales salen acá también Pero perdemos un Un diez de multi Pero tenemos un Por seis Si 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 Gracias por haber existido No subiste No subiste mucho Pero este es demasiado Más poderoso Eh Demasiado mucho más poderoso Eso quiere decir que Un rol más Quintilla Si Ojalá no me hagan falta Estas cartas Tú me das El doble de dinero O sea me das Cuarenta de oro LOL Eh Si Olay Y tú me das Pierde uno de oro Por cada carta jugada Parado tengo noventa Y solo tengo que jugar cinco De hecho Bueno Vas a jugar más obviamente Porque quiero clonar a mi Carta más poderosa Como siempre Forever Wow Un dos tres Cuatro descartadas Y ahí está Eh A ver Entonces tú te vuelves de oro Un dos tres No Guarda una No De haber convertido Cualquier otra en oro No Pero igual Ya ganamos No tengo que ganar Con A ver Con esta gano igual Y me dan el dinero Lo importante es que me den Más plata Que recuperemos parte De lo que me gasté Ganando Perdí cinco Pero Vean ahí me dan tres Después gano Y me dan como otros Veinte Excelente Doce Bueno Casi veinte Ok Mita unos ocho Ok Renaciones cuestan menos Por favor Dame uno de estos Sigilo Convierte todas las cartas De tu mano En un solo palo Al azar Arriesgámonos Ok Corazón No está tan mal Hubiera preferido El diamante Pero Tampoco me duele El corazón Terce Doble par Poker Poker Y roll Es más barato ¿Por qué no voy a hacerlo? Tú me das un planeta Ay no Qué porquería Terrible Terrible Planeta X Pues Si deberíamos Aunque la verdad es que Le estamos un quitilla mejorada O de bueno De color Eh Vale No nos gastamos todo nuestro dinero Bueno Llegamos al medio millón De puntos Acá hemos muerto la última vez Si no me equivoco Pero esta vez no la vamos a hacer Primero descarta la basura Luego clonan Las cosas buenas Aquí en lo hermoso Uno Dos Tres No nos falta Bueno los tenemos Pero no quiero Bueno Podemos ganar de una vez Con Con un poker ganamos No sé No importa No tengo que pensarlo Porque serán las cartas necesarias Copias Planeta X No Necesitamos 5 de color Quintilla de color Porque se llama quintilla Y no quintilla de color Si no 5 de color No tiene sentido Si 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 Ya sé que ganamos 37 millones Wow Ok Policromía No Eh O lo digo Holográfica O policromía A uno de esos dos Sería lo más hermoso del universo Nada es Una cachetada en la cara Si 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 Ese está bien Lo descarto igual Muerte Hermoso 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 Multiplicador Por cada ciega Omitida En este momento Me da 1.5 Tu me das Cada rey Jugado de diamantes Otro gamas Multilol La carta cambia Cada ronda No No Sería quedar como Red de diamantes Ok Terrible Quiero cambiar Cada ronda Sería la mejor Del universo Cada red de diamantes Eso es lo que tengo Red de diamantes Eh Eso es lo que soy Un rey de diamantes Tú me das Tú me das Múltiplo No Tú dame Ay por favor Funciona esta vez Te lo imploro Una vez en la vida Ok Eh Eh La verdad Eh 50 de oro Si por favor Tú Todas las cartas De figuras Se juegan boca abajo Mierda Entonces tú Puedes ser reyes A ver Descarta el 7 De una vez Categoría Esto es un rey Tiene que ser un rey Y por palo Este es el rey Este es el rey De El clonable Lo sé Ja 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 Lo sabía Ahora Por categoría Rey 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 Esto es un Tres reyes Eh Tú te conviertes En este rey Por favor ¿Cierto? Convierte la carta A la izquierda En la de la derecha Rey Y acá otra vez Y ustedes A menos que O sea una Bueno Pueden ser dos Qs Es cierto Pero lo dudo Y si son ¿Qué puedo hacer Cierto? Ja 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 Yo sabía Ah Pero no fue de color Bueno Nos faltó un rey De diamantes Solo uno Un rey De diamantitos Pero igual ganamos Así que no me quejo Bueno juego Déjame subir La 5 de color Es lo que necesitamos 5 de color más Solamente 17 de oro Que Estafa ¿Tú qué me das? Renueva la ciega Una vez por apuesta inicial Eh Dame La carta que sube Lo que necesitamos Eris 5 de color Esa era Color Par Doble par Escalera Terce Toda apesta Así que Subamos color Un role Corazones Multis Basura Otro rol Destruye Muy bien Y esto me da Póker Multiplicador No No estamos haciendo Póker Estamos haciendo Quintilla Lo siento Pero es muy diferente Póker Es una escala Corrida No Basurita Y Pues sí Ok Aproveita Espacio Nah Eh Último rol A veces Hacemos Quintillas Normales Es cierto Tu me das Una carta Alta Más Tres niveles Basura Asquerosa Descarta Esta Adiós 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 No Eh Destruye Las elecciones También Ola sí Genera Dos cartas De planeta Al azar Si hay espacio Si hay espacio Ya apestan todas Ok Eh Clonemos una acá Obvio Microbio No ganes todavía Siete millones Ok Ya estamos llegando A los puntajes Altos Cierto Claro que tenemos El vampiro Porque si no Seríamos Estaríamos cagados Estaríamos cagados A ver Destruye este par No 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 Descarta Este par Mierda Ok Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Caes Ahí está Ahí está Eh Aunque venga Primero descartemos La J Es la que se descarta No se descarta Si descarta Con esta Nos queda un descarte Es justo Justo Un diablo Muy bien Eh Hagamos una Un siete oro Por ahora Un poco de oro Nunca Nos cae mal Nunca es suficiente oro Jamás Seguro 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 Tremendo Tremendo rato En calcular Todo el poder Que tenemos Lol Ok Treinta millones Ese es nuestro Más alto Hasta ahora Eh A ver Dame el decente Por favor Wow Dos Cartas De espectral A ver Sello de oro Una de tus cartas Oh Cinco cartas de tu mano Y dame oro Oh Un emperador No saben que Tengo que dar un sello de oro A este diamante Hasta acá Si, si, si Otra más Wow Vale Me mando poligráfico O lo que sea A una de tus manos Eh A una de las casas Que no tiene nada Le damos No se que le dieron Que es eso No esta aquí Holográfica Ok Nah No me das Renueva el boss Que es el boss La primera mano Es el peor de los bosses Pues es el que menos importa Cambia Carta de acero Si me gusta Esto es basura Vender Vender Versátil La pesta Carta de oro Me gusta Pero también La verdad es que también es basuronga Ok Una quintilla puede ser Medio útil De vez en cuando Nos salva el culo Porque Tiene más nivel Que un cinco de color Desafortunadamente Por ahí Necesitamos que nos salga Más en esto Que me das Cincuenta de oro Porque siempre me das De cincuenta de oro En esta mano Me tientan Me tientan muchísimo Hagámoslo Démosle ahí Démosle ahí La primera mano Es boca abajo Se va todo al demonio A ver si la primera No Esta carta Descarta y se va Muy bien Y Descartamos todo esto No importa que una sea una acá Hay muchas Juega esta Excelente Excelente Copia planeta X Carta de acero O de oro No ninguna Descarta 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 Y Descarta Me meto espacio Para el 7 Maldición Ok A ver Copia ese loco Que deberíamos hacer Con lo que tengo acá Cartas de oro Un Por ahora Ok Igual eso no se lo quita Así que se puede quedar Es acá de oro Por ahora Por ahí están los Cinco de diamantes De acero Puede ser de acero Por ahora Ahí está Deberíamos ganar Con esto ¿Cierto? Espero que sí Lo mejor es que el vampiro Sigue creciendo Crece y crece Y crece infinitamente Es demasiado poderoso Demasiado poderoso Lol Uh Nueva voucher Ronda 12 Hemos logrado A ver Corazones No gracias Ok Sí me gusta Dame Emperador Dame Una de estas Uy Wow Ok Creo que me das tú Ok No 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 Me quita Puede que me quite lo que necesito Entonces tonto No Ahorcado Y sacamos esta No Primero Ahorcado Y destruimos estas dos Sí Usar Después El tonto No El diablo ¿Tú te vuelves de oro? No Eh Sí 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 Tú te vuelves de oro Luego un emperador Otro diablo Ok Basurado ahí con las derrotizas Pero bueno ¿Qué le puedes pedir más a la vida? ¿Qué me das? Las cartas de juego Ok Dámelo porque no lo tengo Puede ser el otro acá Por aquí bien linda Cierto No Carta de vidrio Cartas Multiplicador Dinero Un 5 Un 5 No gracias A ver Te puedo jugar esto igual Así yo no quiero Quintilla sigue subiendo Pero necesitamos que suba la quintilla de color Maldita sea Y nunca Uh Haz un rey normal Es que hay pero que el joker es este El joker es de los reyes No es un joker No es un rey normal Ni que eres un rey de los que quiero Ya ni que eres tengo de esos reyes Ya los Los saqué todos Ok Eh Tocupes planeta X Ok Tristemente para nosotros Hubiera previo copiar al Emperador Uy si Odin Cartas multis Ok Copia la habilidad del comodino a la derecha Las copias a la de béisbol ¿A quién sacaríamos? Creo que a este Si Tendremos que sacar a este porque Yo creo que ya no necesito más reyes la verdad No necesito sacar todo lo que no son reyes Con los reyes tengo suficiente Si sacamos a este Metemos el que copia Y lo ponemos al lado de El de béisbol Entonces tendría otro Multiplicador extra Supongo Hmm Si Si, si, si Tenemos que empezar de una vez a pensar en Más puntos en el futuro Ah Aunque esta es muy hermosa cierto pero Puede ser más hermoso todavía Entonces ahora tenemos Esto Que no sé si Si es compatible Se multiplicará por 25 Más Vamos a ver Sería muy poderoso Demasiado poderoso Y tú me das fichas Si tienes una escalera Eh Vale Tres dos millones Ok Es un número grande Tal vez si necesitamos esta cosa Que funcione ya mismo Vamos a ver Lo primero que es Pues carto se muere Adiós Carta No Adiós 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 Solo busco Kaes Solo me sirven las Kaes Diablo Me da una de oro Que sea esta Q de oro Te puedo vender Un, dos, tres, cuatro y cinco No sé si nos da Ahora pero es que tiene nivel 7 Es más poderoso que tiene un 5 de color Y ahí multiplicación Y ahí dinero de por sí Ok De pronto si nos da Vamos a ver como funciona Esta aquí Con este, con este Como es la vuelta Vamos a ver Aunque este se bajó también 26 Si, si Si Y aún así no ganamos Nos faltó Uh Si hizo la multiplicación Pero nos faltó Oh my god Ok 300 millones Ronda 12 Es una mierda Está muy difícil Eh Se van ustedes Lo siento pero La última carta de tarot Que es un diablo Que es mi carta de oro No gracias Ok Un, dos, tres, cuatro Otra vez quintilla Aunque es un poco más multiplicativa esta vez Vamos a ver Pero si está haciendo Está añadiendo otro 27 De, de Otro, otro Multiplicador por 27 Ok Mil millones de puntos Se me ha quitado el miedo Se me ha quitado el miedo Ok Déjame quitar toda la basura Por favor Ok Eh ¿Tú qué haces? Carta adicional Carta de planeta Al azar Corazones Los planetas Dame Los que necesitamos Ok Planeta X Me sirve Uno tanto Así que te voy a vender Ceres Por favor No Bueno Es que me da más Bueno No sé Es que se nos da más la quintilla Obviamente Pero Me da más satisfacción Subir 5 de color Ese es el El drama Ok Pensé que das otra vez Un Joker de reyes No No, no Ok Multi si tiene color Basura Amantes El sol Muerte Si El mundo Picas No Vámona así Si ven que siempre me da Esta como de un montón de Una cantidad absurda de dinero Pero prefiero ir a la tienda La verdad Ya tengo una cantidad absurda de dinero A ver Descártame Que esta se vuelva una de estas Y que esta se vuelva una de estas También Cierto Ok Y solo nos falta Seleccionar todas mis cartas Y jugarlas No, pero saben que Primero Descartemos esta monta Por lo menos Ok Lindo, lindo, lindo Uno, dos, tres, cuatro Y cinco Cinco de color No, pero me da más La quintilla Mmm Si, si Me da más Me da más puntos Me da muchos más Ay, pero lo único Es que se demora como media hora Es que tengo toda máxima velocidad Y aún así Hay que esperar un rato Necesitamos Los vouchers Que nos dan más dinero Se hubieran sido interesantes Nos da más Más intereses Basura Más basura Diamantes Si, si Me gusta porque Necesitamos que los Reyes sean de diamantes Por favor No Tradición No más Ok, otro emperador No puedo guardar nada de esto Mierda Debería poder congelarlas Maldita Maldita ¿Por qué no nos dan esa opción En este juego? Porque siempre ha faltado Y aquí me da las cartas Si jugaron antes de esta apuesta Están debilitadas Ok Me duele un poco Pero bueno Nos saltamos Y no importa Porque acá está todo Eh No importa No importa Vale verga De entrada Descarta Un 6 Aquí están Aquí están las 5 Sí, 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 sí Pues gastamos Hasta acá Y este No más No, solo acá Ay, por favor Que me salga un Bueno, no Jugamos 1, 2, 3, 4 y 5 De pronto no ganamos No está tan Asegurada la victoria Bueno, sí, sí ganamos Pero Me ha gustado destruir Un par de cosas más Ups Pero no Lo destruimos La moral de nuestro enemigo Una mano más grande Gracias Imperador Ay, no Necesitamos Gastarnos estas cartas Por favor Déjame gastármelas Please, please, please Déjame gastármelas Ay, no Bueno, no Puedo sacar una J también Eh, a ver Primero que nada Destruye esta Y destruye esta Una J es mejor Eh, segundo Diamantes Versátil La verdad es que la verdad es de la pesta Estamos estos en diamantes Eh Obvio La carta de la derecha La de la izquierda La de la derecha No alcanzo a repetirlo Porque si no se me olvida Y me equivoco Y un emperadorcito Da Dinero Razones que apestan Estoy por acá La de la derecha Pues sí Pues sí que me estoy Necesitando más el Ceres Que la de la derecha Pero bueno Eh, un solo rol Sí, uno solo Puedo sacar cosas buenas Como la muerte Como la muerte Siguiente ronda 47 millones Oh shit Ronda 3 Es un poco jodida Un poco jodida Descarta el 5 Eh Selecciona Ok Acá 9 Sí Cierto 1, 2, 3, 4 Y 5 No leí No leí Ay, pero Lo único problema En este momento Es que nuestro 5 De color No ha subido De nivel lo suficiente Y no ganamos Ganamos 4 veces más Que bien Necesitamos un Pero con esta Creo que si lo logramos Con 5 Con quintillas Si lo logramos Aprovechemos y descartemos Este, esta y esta El mago Carta de la suerte Tu vuélvete de la suerte Tu vuélvete Vuelvete versátil Vamos a una quintilla normal Le damos multiplicador Cierto Sí Eh La play Veamos si ganamos De pronto sí De pronto quién sabe Le damos más cartas De acero Que se queden En nuestro bolsillo Uy, no Estamos jodidos Ya me di cuenta Que estamos jodidos LOL Estamos re GG Le damos más Más De todo No Le damos O sea De ser 10 veces más Como 50 veces más puntos Que los que estamos haciendo En este momento No nos dio No nos dio 6 mil millones De 47 mil Nos falta Nos falta Descarta 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 Que puedo sacar Que me salve Carta de acero Sí 1, 2, 3, 4, 5 Ok Tu debes ser de acero Y creo que hasta acá Llegamos Sí, 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 sí 10 mil millones Creo que llegamos Apuesta número 13 No me da mal No me fue mal para nada Realmente no me vamos Quedando con Balatro Por fin logramos Ganar No salió el Joker A raíz de nosotros No me da cuenta Vamos con la baraja Dorada Por fin La amarilla Dorada No sé O algo similar 30 diamantes En tu baraja Nos das Dino de los Ok, interesante Bueno gente Espero que haya divertido Recuerden Darle me gusta Al video A ver Que si espectrales Pueden aparecer en la tienda Uh Comienza con una carta De maleficio Por economía Un comienzo aleatorio Destruir a los demás Uff, mierda Eh Sí, sí Recuerden darle a gusto Al video Me ayuda muchísimo Con Eh Los algoritmos de YouTube Ese tipo de cosas Nos vemos en la próxima Chau, chau Ey No te me haces conocido No te me haces conocido No te me haces conocido